Buen día a todos, sabemos que va a ser un partido complicado, sabemos lo que es Xela, no ha empezado con el pie derecho después de la derrota que tuvieron en Malacatán y obviamente pues yo sé que es cuestión del torneo pasado pero queda siempre como esa espinita de lo que pasó en la semifinal, sabemos que los partidos en Xela siempre son muy peleados y obviamente ellos van a querer sumar sus primeros tres puntos y nosotros pues trataremos de seguir por el camino que empezamos el día sábado en Mazate sumando de a tres de visita que creo que es lo que este equipo quiere y yo siento que Xela sigue siendo un equipo fuerte, los que siempre va a pelear por estar en las finales tiene un técnico que conoce bien el medio, que si bien ha tenido cambios pues no deja de perder su estilo de juego sabemos que va a ser muy complicado y esperamos que nosotros podamos seguir siendo un equipo sólido manteniendo el cero atrás, fortaleciéndonos en estas primeras fechas para seguir siendo mejores a lo largo del torneo y a lo largo de lo que se nos viene en el torneo internacional que la selección le vaya bien en este año, sabemos que es una oportunidad que tal vez por ahí nunca se había podido dar que no estuvieran los fuertes del área, ya que están clasificados creo que el mundial va a ser acá esperando que le pueda tocar en un buen grupo y poder alcanzar el objetivo que es estar en el mundial tenemos un plantel muy amplio, con muchas variantes, creo que va a ser una toma de decisión del cuerpo técnico acá creo que hemos venido trabajando muy bien, a pesar de que son pocos días en lo físico hemos vuelto muy bien creo que está demostrado, hicimos un muy buen partido en la primera fecha lo importante es que no hubieron resentimientos, no hubieron lesiones y pues esto es comunicaciones, el que le toque jugar pues trataremos de que siempre se mantenga esa idea, esa identidad y ojalá que con el pasar de los partidos podamos irnos sintiendo mejor y yo siento que en este club siempre ha sido así, siempre ha habido esa competencia yo tengo, creo que voy a cumplir 20 años de estar acá y desde que vine pues siempre hubieron 3, 4 o 5 jugadores por posición es más, siento que años anteriores era mucho más la competencia cuando yo empecé, me recuerdo estaban los mejores de Centroamérica, por decir Pavón, Tyson, Fonseca, Mauricio Solís te tocaba competir contra esa clase de jugadores, que en nuestra área eran jugadores muy nombrados y que se ganaron un prestigio y hoy nuevamente pues sigue siendo así, creo que es un equipo grande es una desventaja para los demás por el tema de presupuesto, pero dentro de la cancha yo creo que es motivante también para todos los equipos jugar contra ese tipo de rivales nos pasa a nosotros y a cualquier otro equipo de la liga cuando nos toca ir a jugar con equipos de México en realidad pues, que bien por la selección, por el tema de los partidos, el tema del club pues siento que, y vuelvo a repetir, que tenemos un nivel muy competitivo, que somos un plantel muy amplio que tomará la decisión el cuerpo técnico, si se juega en fechas de selección o no y pues nosotros tenemos que trabajar y pelear el puesto en la semana Monterrey también viene, ya cerca, especialmente para ustedes, si termina por ya Sí, por eso mencionaba al inicio que queremos ir cada día mejorando porque sabemos que ya la vuelta de la esquina está el primer juego contra Monterrey y obviamente pues en condición de local queremos sacar una ventaja que nos permita llegar a México y poder pelear la serie antes que nada, agradecerles por el tiempo, buenos días y bueno, creo que Comunicaciones siempre con la misma expectativa, con los mismos objetivos que bueno, al inicio del torneo se trazan, como ganar títulos, ganar clásicos estar, obviamente el título, ahorita se suma lo del título internacional que tenemos el partido con Monterrey y bueno, seguir haciendo lo que Comunicaciones ha venido haciendo en torneos internacionales jugarle de tuba a tuba al rival de turno como han sido las ediciones pasadas y bueno, con pocos cambios porque se viene trabajando una línea considero muy buena con lo que es el profe Willy, se suma el profe Iván que bueno, vienen trabajando muy parecido pero igual creo que le quiere añadir un poco su filosofía y bueno, con grandes incorporaciones con muy buenos jugadores, muy buenas personas que vienen a ser más fuerte este grupo Sí, definitivamente pues el grupo lo asimiló bien creo que el grupo ya conoce cómo se viene manejando el tema de entrenadores aquí en Comunicaciones entrenadores muy ganadores que le han dado muchos títulos a la institución y bueno, nosotros como jugadores pues siempre estar en disposición para el cuerpo técnico y ya que él tome la decisión pero uno trabajar y estar siempre puntita de pie cuando se dé la oportunidad Yo creo que jugar en Quetzaltenango siempre va a ser complejo por tema de afición, por tema de clima, por tema de equipo que siempre tiene equipos a mis criterios competitivos va a ser una guerra sabemos que los dejamos fuera en semifinales del torneo pasado que no tuvieron buen arranque y que bueno, están ahí en zona de descenso y eso lo vuelve todavía más complicado porque están metidos a sumar creo que Comunicaciones siempre va a sacar buenos resultados a esa cancha y tenemos que ir a trabajar el partido y bueno, esperamos tenernos los tres puntos Pues sí, siempre expectante de lo que puede pasar con selección obviamente siempre se comenta siempre se habla de lo que pueda venir y creo que Comunicaciones está la selección, perdón, está bien armada bien reforzada esperando el rival de turno y bueno, esperemos que sea un rival para poder competir y que nos puedan salir las cosas de buena manera Si no es esta oportunidad creo que más adelante va a estar más complicado por tema de que ya están los del norte clasificados y bueno, tenemos que dejar todo porque esta sea la oportunidad de Guatemala y darnos una alegría a nosotros y a un país que creo que se lo merece Pues creo que con la mayor responsabilidad posible hacer un buen torneo, inicio de torneo para poder estar en la convocatoria y bueno, si no es así pues seguir trabajando en el club tratando de hacer las cosas de buena manera que es el nuestro camino para poder estar en la televisión La ansiedad este es convocado al final de cuentas la selección representa todo el fútbol de Guatemala y uno está vinculado a eso entonces creo que siempre está esa inquietud y esa incógnita de ver quién va a ser nuestro rival entonces expectantes a eso gracias ¡Gracias! ¡Gracias!